Vamos a ver ahora la luna llena y pasamos a revisar la gráfica ahí para ver todas las características que tienen relación con esta luna. Tanta leyenda alrededor de la luna llena. La energía llega a su límite, celebra triunfos o metas cumplidas, exceso de energía que desata emociones y cambios abruptos de conducta. ¿Qué cambios abruptos? Ahora lo voy a explicar por qué, porque la luna llena es como el clímax de todos estos procesos que tuvimos previamente. Que en la luna nueva tú te hiciste propuestas, dijiste voy a lograr tal cosa, tengo esta intención, tengo esta visión. Luego en la luna creciente si fuiste capaz lo sacaste adelante, trabajaste, usaste toda tu energía y en la luna llena tú ves si lo lograste o no lo lograste. Entonces puede ser súper positiva la luna llena o súper negativa. ¿Qué pasa? Que en la luna llena estamos más sensibles, más emocionales y vemos todo eso que el resto de los días del mes no estábamos queriendo ver. Entonces si tú quisiste, por ejemplo, ponerte a dieta porque estás pasado de peso, es así de simple y así de concreto. Y en luna llena ves que no lo lograste, te deprime. Te das cuenta que no eres capaz, que no tenés voluntad. ¿Debo empezar devuelto el ciclo de luna nueva? Si no resultó, después el luna menguante viene todo ese proceso de reflexión y de darte cuenta y de replantear las cosas y ver con qué vas a seguir adelante y con qué no. Pero ahora estamos en la luna llena, que es un periodo totalmente emocional. En luna llena tú te das cuenta, ¿logré mis metas o no las logré? Las logré, me siento bien, me siento lleno, me siento magnético, me siento como dueño del mundo. Es como que tienes ínfulas. Un exceso de energía. Sí, un exceso de energía, pero que también puede ser súper negativo si tú no lograste tus propósitos. Si tú decaíste en la luna creciente y no lo lograste, te deprimes el triple que en cualquier otro momento de tu vida y que en cualquier otra fecha. O sea, dices no soy capaz, no tengo voluntad, yo no logro estas cosas, ¿por qué, por qué, por qué? Y te empiezas como a autocriticar y te empieza a bajar la autoestima y todo el tema. ¿Qué pasa? Que también en luna llena empezamos a ver todo lo que está oculto. Porque la luna llena ilumina la noche y la noche es muy metafórica de nuestra noche, de nuestras sombras. Todo lo que nosotros tenemos que es negativo y que no lo reconocemos de repente nosotros mismos todos los procesos inconscientes, los dolores, las cosas de infancia. Cuando no existía la energía eléctrica, cuando no había iluminación artificial, las noches de luna llena eran justamente noches de iluminación, noches de ver y que aparecían... Se decía de hecho que eran las noches de los cazadores, porque podían salir a cazar de noche gracias a la luz de la luna llena. ¿Todavía vas a los fines de semana? ¿Sale a cazar? En algún lugar los fines de semana todavía hay gente que sale de cacería. ¿Se va de cacería usted? No, ya no, ya no, ya se portaba bien. En la época era. Bala de salva nomás. Bueno, sin rifle o con rifle. Oye, ¿y eso de que se suicida mucha gente en luna llena es verdad? Sí, de hecho sabes que hay estadísticas de que llega más gente a los hospitales psiquiátricos en luna llena. ¿En serio? Sí, porque hay como mayor trastorno, mayor desequilibrio mental. Por eso se sugiere mucho en luna llena tratar como de no ir a lugares muy caóticos. Es como un periodo más de irte para adentro y hacer cosas muy relajadas. Salir a caminar, tomar aire, estar solo, porque además uno como anda más irritable y como estáis viendo tus partes negativas es muy probable que hayan más peleas.